En la actualidad, algunos trabajadores desconocen cuándo una enfermedad es profesional y cuándo no, señaló especialista en higiene y seguridad ocupacional. Bueno, hay que quedar claro con esto de la definición de las enfermedades profesionales porque muchos trabajadores están confundidos qué es una enfermedad profesional. Vamos a tomar de referencia el código laboral en su artículo 112 donde nos dice que es una enfermedad profesional y es todo estado patológico que se derive exclusivamente en función del trabajo. Entonces, para declarar una enfermedad profesional hay un procedimiento el cual se tiene que cumplir muy bien desde la consulta médica, los exámenes médicos, el especialista y después la declaración del especialista para que la seguridad social te declare la enfermedad profesional. Ahora, esto tiene que manejarse con evidencia. No se puede solo, fui a una cita y después no fui a la otra, me las perdí y esto es lo que genera la confusión con los trabajadores de la declaración. En antecedentes del anuario estadístico del INSS del 2021, nosotros tenemos que las enfermedades que están despuntando es el túnel del carpo, la mano. Después, en segundo lugar tenemos la hipoacusia que es la sordera, también tenemos la insuficiencia renal crónica y tendinitis y de último lugar tenemos la lumbalgia. Agregó que el túnel del carpo y la hipoacusia ocupan los primeros lugares de dichas enfermedades. Mire, uno de los sectores que nosotros hemos estado monitoreando es el sector de servicio en las alcaldías. Todos los conductores que manejan los camiones de basura, el ruido, el pito, la campana va al lado izquierdo y ahí tenemos la hipoacusia bilateral en el oído izquierdo. Todos los que manejan maquinaria pesada igualmente, los conductores y también tenemos sectores como los que manejan montacarga, que el pito está arriba de los 95 decibeles y donde nosotros podemos ver que este nivel es el que daña y hasta se puede tener una pérdida del 30% del escucho. Tenemos lo que todos los sectores de manualidades, la manufactura, zona franca donde ahí se maneja el cuerpo pero se utiliza como herramienta en las manos. Ahí tenemos el túnel del carpo, pero también es muy difícil definirlo esta enfermedad profesional por el hecho de que hay actividades como el lavado y el planchado que no permite determinar realmente si el daño es causado por el trabajo o por otra fuente. Noticias 12, Darlene Tellez